Estamos complementando un paro nacional de 24 horas. Esto fue ratificado por el Congreso Nacional que tuvimos online, donde se analizó la nueva propuesta del Gobierno Nacional, donde por amplia mayoría se declaró insuficiente esta nueva oferta salarial que nos hizo el Gobierno. Así que hoy complementamos y respondemos al Gobierno Nacional con un paro total de actividades de 24 horas. ¿Cuál es el acatamiento hoy en Catamarca? Hoy el acatamiento a niveles pre-universitarios prácticamente es total y a nivel universitario estaríamos rondando casi el 90%, lo que significa que es un buen paro a nivel local. ¿Cuál es la comunicación, cuáles son las ideas desde Nación, desde el ente nacional, cuando a ustedes les informan que acá los paros son completos? Sí, evidentemente creo que hoy la situación social, la situación económica nos está llevando a este tipo de medidas. Por ejemplo, Catamarca siempre se caracterizó por hacer unas medidas de fuerza. Hoy a nivel nacional las medidas nuevamente se están subiendo. A nivel nacional en las 67 universidades prácticamente están siendo paralizadas, justamente porque ayer recibimos la noticia que el presupuesto educativo y específicamente el presupuesto universitario va a sufrir un recorte del 15,5%. Esto ya lo venimos viendo nosotros y lo venimos denunciando. Fíjese que en el mes de agosto se recortó también a la cartera de educación 500 mil millones de pesos. Entonces, esto realmente está detonando lo que es el espacio público del sistema educativo nacional. ¿Cómo prevén el 20-23? Realmente complicado porque al ver recortes sobre el recorte ya implícito por el mismo proceso inflacionario, eso significa baja de salarios, eso significa baja de infraestructuras. Hoy las cátedras no tienen realmente una infraestructura acorde para llevar adelante los procesos pedagógicos y educativos. Los proyectos de investigación también no están siendo subsidiados como debería ser. Los incentivos a la investigación es lo mismo y a nivel preuniversitario también se está sufriendo ese tipo de recortes. ¿Cuál es el mensaje primero para los padres que tienen a sus niños en las escuelas preuniversitarias y por supuesto a los estudiantes ya de la universidad? Bueno, en este caso yo les digo a los padres que confíen en sus docentes, que a pesar de las vicisitudes que estamos pasando los docentes, estamos prácticamente subsidiando al Estado Nacional con nuestro trabajo, con el esfuerzo que hacemos, con las capacitaciones que hacemos, con los acondicionamientos que a veces nosotros mismos lo hacemos por parte de los docentes y todo sale de un bolsillo que está mediado y roto por este proceso inflacionario. Pero sin embargo la universidad está, la escuela pública está, y los esfuerzos realmente en este caso es por parte de los docentes, no docentes y los propios estudiantes también. ¿Cómo van a continuar las medidas, Fernando? Vamos a analizarlas, vamos a ver cómo reabrimos nuevamente este frente de lucha nacional porque se están incorporando otras organizaciones de base, de otras federaciones universitarias que no están de acuerdo con la burocracia sindical, que afirman y acentúan este tipo de actitudes por parte del gobierno.